Hola que tal mi gente, aquí habla Garcia el Guerrero Musical y nos encontramos en este nuevo segmento un invento mío que yo no sé si va a funcionar y si me importa que funcione me da trepito porque al final ustedes me están siguiendo, esto se llama Sin Editar TV Show un programa disparatoso y desorganizado, a mi me da trepito también que el programa no silba que me importa a mi, al final es mío en mi página, me entienden y este micrófono no está conectado, no le paren a eso tampoco ese es el bulto para que ustedes vean que yo tengo un micrófono de noticia tiene su aparato este es un programa donde ustedes se van a sentir amistades de sus artistas favoritos pero no se viva la película porque al final los vagos son ustedes y ellos están aquí atrás de la cámara y ustedes están sin oficio mirando a nosotros ospiciado por, todavía no tenemos patrocinadores pero se me importa porque yo me busco mi cuarto también no tenemos patrocinadores ni queremos patrocinadores ya lo enseñamos, o sea la estamos aquí con un dúo de artistas dominicanos pero internacionales y nosotros lo conocemos como los de que teque introduzcan a ustedes con su carlito huelto, crazy design esperen, esperen, crazy no me voy a ver nadie donde mira papá maduler ¡me j running! la primera pregunta, ustedes dicen ya tu sabes que lo que pero si yo no sé que lo que prefiere que la gente lo llamen a ustedes ustedes se sienten conforme con la gente llamando los que ustedes prefieren que lo llamen individual si nosotros habían llamado a otro nombre que no fueran ok perfecto cuál fue el proceso de pegar su primer tema o sea ustedes lo hicieron solo tuvieron gente que lo ayudaron como fue el proceso como ustedes se dieron cuenta que el tema ya se está pegando gracias a la pasola que ella vuelve a la casa ese fue el transporte después que grabamos el tema que podemos ver la calidad porque fue en un micrófono de computadora de los blanquitos que con el tiempo en amarillo doblado así de esta manera grabamos el tema si en una casa ayer santiago y cuando tuvimos el producto en la mano hubo una fe que desde el principio se se sintió y agarramos lo comenzamos a grabar por todos lados viene la pasola el equipo de ella para acá hasta que el tema ya cogió la calle y la gente comenzó a disfrutar y la vaina pero no fue fácil porque a veces a veces no había 50 se echamos gasolina y en dos vueltas se lo bebía normal normal muy inspirador a esta historia pero no voy a llorar aquí porque tú sabes pero yo quiero llorar pero no puedo llorar al frente tú sabes porque tú sabes tengo que vender mi imagen que yo he sido entonces ok después que ustedes pegaron el primer tema sabemos que en el barrio había muchas personas que también cantaban como ustedes esos muchachos que cantaban en el barrio quisieron como como grabar con ustedes después que ustedes se pegaron le pidieron ayuda y como ustedes respondieron a esos artistas que se querían arreglindar el tiempo que después nosotros pegamos nosotros le dijimos es verdad vamos a grabar antes de que se no sé si se puede mencionar nombre de un artista que tú una vez trabajaste con él se puede mencionar sabemos que no sé si te dedo o tú solo trabajaba antes con el difunto fallecido porque ustedes bailaban para él no sé si eran los dos juntos que bailaban crazy design y hubo un poco de indiferencia porque una vez le pidiste ayuda no pudo ayudarte eso mismo el tema ok aparte de toda esa indiferencia que tuvieron como te sentiste ya al saber que él falleció te dejaste todos lados toda la demás que abierta la vaina te sentiste mal yo soy un fanático y el único su música nunca va a morir como dice no me lo dijo tiene una fuerza de la boca que donde decía esto eso era el pasito de monkey black el pasito de monkey black ya tu tienes que hacer el culero el culero mi gente pongan uno si quieren ver mira ya jajaja 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 una pregunta por casualidad en el futuro antes de ustedes tener su pareja actual obviamente ustedes se enamoraron de la misma mujer no les gustó una misma por ejemplo una fanática no les gustó la misma muchacha siempre hemos tenido una vez una vez pasó 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 y la y y y y y y y y y hace y 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 yo tengo para que hicieron ayer mi gente la foto que puse hoy también el video que puse hoy su comida favorita a mí me gusta el arroz blanco bichuelas ensaladas mixtas con pollo frito y 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 se decide hacer una canción comercial movible ya sea lo que ustedes cantan o un tema alto ahí vamos a decir algo muy positivo la compañía mensal de un uso con la cual no tenemos ahora mismo un negocio y 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 la página oficial www.lostecketeckerd.com queremos que toda la gente, toda la gente que nos están viendo suban una foto a Instagram y etiqueten que las para ver cuántas personas nos estaban viendo en Instagram. Sabemos que esto es Facebook para ver como lo tienen en Instagram, ya que es una red social que más se está usando es también Snapchat, pero queremos que con el hashtag, pongan los que te que te que te que y arciel y nos etiqueten la foto que no también era momento para ver cuántas fotos vamos a ver, y también queremos que sigan apoyando y haciendo un trabajo bacana. Me acuerdo que la primera me dio el testigo, fue una guitarra cantando el TKT El TKT que embarada Pero con el eco, yo mismo me hice el eco No quedan dos minutos mi gente Muchísimas gracias por sintonizar esto Saca, sáquese la cabeza que la gente te quiere ver, saludos Dile hola a quien sea que te quiere ver Hola a la gente que le gusta verme así Miren, esta es mi realidad Sin nada, sin nada Sin cirugía, sin mucho maquillaje Corriate, hay cirugía Pero nada en la cara No, nada en mi cara Es la cara Mami, por favor No Dame un close-up Esa es la quiquita Esa es la quiquita hermosa Esa es la quiquita KELVIN A ti, entonces Mi gente, nos despedimos Muchísimas gracias por sintonizar este disparate de show Mi gente, que a mi no me importa si ustedes piensan que un disparate La porquería Un disparate, para mi que no importa ¿Cuánto te están pagando para ver esto mi gente? Esto fue sin editar TV show, esto va a quedar en vivo, así me invito como lo grabamos Y para la historia Para la historia Así me invito y lo van a ver en YouTube también Y lo van a repetir aquí en Facebook Muchísimas gracias, no se olviden seguirme Vamos aquí, ya estamos en Nueva York, metiendo manos ¡Arriba! Y esto fue Carlito Güey Con Crazy Lizanne Y yo ché Y ya sabes lo que quiero que Y para un retro, ¡moya! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡VE! ¡Eh! 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 No, ya, déjame tu estrelle ¡Poo! Eh, pero bien Eh... ¡Se dio bien!